Bienvenidos a un nuevo podcast de Bhakti Actual, nuestro canal de YouTube dedicado a los relatos que hablan del Supremo y sus devotos. Narrarlos y escucharlos es satisfactorio y favorable. Re Krishna. Lectura del Mahabharat, capítulo 33 de la primera parte, titulado Jayadrata Raptha Adhraupadi. Transcurrido un mes desde el incidente con Durvasa, los pandavas salieron de caza. Dejaron Adhraupadi en el santuario al cuidado de Dhaumya. Mientras estaban fuera, pasó por allí el rey de Sindhu, Jayadrata, de camino al reino de Salva. Sentado en la cuádriga real, llegó a los aledaños del ashram de los pandavas y vio a Adhraupadi recogiendo flores. El rey se enamoró solo con verla. La hermosa Adhraupadi, cuyo rostro moreno estaba enmarcado por rizos azulados, iluminaba con su luz todo el bosque. Al verla inclinarse para reunir un manojo de flores silvestres, Jayadrata quedó cautivado. Le ordenó a su hijo, Kotika. Ve y pregúntale el nombre a esa dama. Mira si es una psara o la hija de algún dios. Jayadrata estaba en camino de casarse con la hija del rey Salva. Pero al ver a Adhraupadi perdió todo interés en las demás princesas. Ninguna mujer era rival de la belleza de la dama del bosque. Ve, Kotika, y entérate por qué deambula esa dama por el bosque repleto de animales y espinas. Si accediera a tomarme como su dueño, consideraría mi vida un éxito. El príncipe saltó de la cuadriga. Se acercó, del mismo modo que un chacal merodea a una tigresa, y le preguntó. Hermosa, ¿quién eres? Apoyada en la rama del árbol cadamba similar a una llama ardiente. ¿Por qué no pareces tener miedo del bosque? ¿Eres una diosa o la hija de algún celestial? Quizá eres la esposa de algún locapala. Cuéntame, amable dama, ¿quién y de quién eres? ¿Cuál es tu raza? ¿Y por qué te encuentras en este lugar? El príncipe se presentó y luego, señalando a su padre, añadió. Ese que ves ahí, que resplandece como el fuego del ritual, es el rey de Sindhu. Rodeado de otros poderosos reyes, viaja, dirigiendo seis mil cuadrigas y muchos elefantes, caballeros e infantería. Similar a Indra, entre los maruts, viaja rodeado por sus amigos. Está mirando a ti, la del Graciltaille. Tropadi retrocedió y se colocó el extremo del Sari sobre la cabeza. Oh, príncipe, no es correcto que en este lugar hable contigo. Las normas dicen que ninguna mujer ha de estar en solitario con ningún hombre aparte de su esposo. Sin embargo, en estas circunstancias te diré quién soy. Soy la hija del rey Tropada y la esposa de los cinco heroicos hermanos Pandava. Mis esposos han salido de caza. Pronto regresarán. Dile a tu padre que baje de la cuadriga y espere su llegada. A Yudistir le place recibir huéspedes y sin duda os ofrecerá una recepción digna. Dropadi se dio la vuelta y se encaminó a su cabaña, dejando a Cotica al lado del Kadamba. Cotica regresó a continuación junto a su padre y le informó de lo que había dicho. Despreocupado por lo referente a su situación marital, el rey replicó. ¿Por qué vienes sin cumplir mi orden? He de tener a esa mujer. Ahora que la he visto, todas las demás mujeres me parecen monos. Mi mente quedó hechizada en cuanto vi a esa princesa. Tendrás que llevártela a la fuerza, querido padre. Está claro que voluntariamente no vendrá. Dreyadrat saltó de la cuadriga y fue con su hijo y varios de los otros reyes hasta el santuario de los pándavas. Como una manada de lobos adentrándose en la guarida del león, irrumpieron al ashram y vieron a Dropadi que estaba allí. Con una voz sedosa, Dreyadrata inquirió. Oh reina, ¿estáis bien tú y tus esposos? Dropadi respondió que todo estaba bien y añadió. ¿Están bien tu reino, tesoros y ejércitos? ¿Gobiernas adecuadamente los prósperos países de Sindhu, Saubira y el resto de los que dominas? Yudistira regresará en un momento y os ofrecerá un refrigerio. Por ahora, por favor, aceptad esta agua para lavaros los pies y esperar satisfechos a mis esposos. Dropadi señaló varias jarras de agua que tenía al lado de la cabaña. Cheyadrata sonrió. Todo va bien, hermosa, pero no nos interesa ni el agua ni la comida. Fijó la mirada en Dropadi mientras seguía hablando. Deseo llevarte con nosotros. ¿Por qué sigues apegada a los menesterosos hijos de Kunti? Han perdido toda su prosperidad y se ven obligados a morar en el bosque. Una mujer de sentido común como tú no se consagra a un marido caído en desgracia. Tus esposos han perdido la dignidad y lo han perdido todo. No es necesario que compartas las miserias de los pándavas o la de las hermosas caderas. Renuncia a ellos. Sé mi esposa y comparte conmigo los reinos de Sindhu y Saubhira. Dropadi frunció el ceño y se apartó unos pasos. Le dolió enormemente escuchar las palabras de Cheyadrata. ¿No te da vergüenza hablar de ese modo? replicó. ¿Cómo te atreves a dirigirme esas palabras? El rostro de Dropadi enrojeció y los ojos se le oscurecieron. Su voz subió de tono hasta volverse un grito iracunda. ¡Necio! ¿Cómo osas insultar a los ilustres pándavas, cada uno de los cuales es como Indra en persona? Todos ellos cumplen con sus deberes y nunca ceden en las batallas, ni tan siquiera contra los celestiales. El sabio jamás critica a los que se dedican a las penitencias con devoción, aunque sean pobres. Solo un perro se atrevería a hablar así. No conozco a nadie que pueda salvarte de la fosa que tú mismo has cavado bajo tus pies. Con la esperanza de derrotar al piadoso yudistir, te afanas en separar de su manada, con un simple bastón, a un elefante de los Himalaya. Por un capricho infantil despiertas al león de montaña, tratando de arrancarle un pelo de la melena. Tendrás que escapar a toda velocidad cuando veas al furioso Bhima. Cuando regrese Arjuna no sabrás dónde esconderte. Tu invitación a enfrentarte a estos dos héroes es comparable al necio que osa pisotear las colas de dos iracundas cobras venenosas. Del mismo modo que el bambú fructifica y luego muere, o el cangrejo concibe y muere, tú encontrarás la muerte tan pronto pongas sobre mí tus manos. Chayadrata se echó a reír, fascinado ante el espectáculo de la furiosa Draupadi. Soy consciente de todo eso, Panchali, respondió burlonamente. No puedes asustarme con tus amenazas. Soy hijo de una estirpe real, dotada de opulencia y poder. Considero a los pándavas inferiores a mí. Por consiguiente, sube a mi cuadriga y ven conmigo. No hables con tanta jactancia. Draupadi estaba horrorizada. ¿Por qué se piensa este necio que carezco de poder? Gritó. Ni el mismo Indra podría secuestrarme. Y si lo intentara, Arjuna y Krishna, montados en la misma cuadriga, lo perseguirían y destruirían. ¿Qué decir, pues, de un débil humano? Oh, rey, cuando Arjuna lance sus mortales aetas, verás destruirse todas tus fuerzas como hierba seca consumida por el fuego. Al contemplar a Bhima abalanzándose contra ti y blandiendo la maza, y a los mellizos correr por todas partes vomitando el fuego de su ira, entonces te arrepentirás. Del mismo modo que nunca les he fallado a mis esposos ni tan siquiera de pensamiento, esos hombres te destrozarán. No te temo, miserable. Tropa a día partó los ojos de Jayadrat. Era consciente de que, gracias a su propio poder místico, era capaz de reducirle a cenizas, pero no quería que Jayadrat la arrastrara a la violencia. Sus esposos pronto se ocuparían de él. Jayadrat se adelantó y tomó a la princesa del brazo. Ella gritó. No me manches con tu tacto. Y llamó a Daumia. Jayadrat aferró la parte superior de su vestido, pero ella lo empujó con tal violencia que le hizo caer al suelo. Jayadrat se levantó como impulsado por un resorte el rostro cárdeno por la ira. Agarró a Draupadi y la llevó a rastras hasta la cuadriga. Daumia apareció de repente y reprendió a Jayadrat. No puedes secuestrar a esta dama sin derrotar a los pandavas. Rey, has de respetar la antigua costumbre de los chatrias. En verdad cosecharás los resultados de este acto malvado cuando regresen los heroicos pandavas. Jayadrat ignoró a Daumia. Daumia colocó a Draupadi en la cuadriga y marchó a toda velocidad, seguido de su ejército. Daumia se mezcló entre las tropas del rey y se mantuvo cerca, reprendiéndole continuamente con duras palabras. Los pandavas se encontraban a cierta distancia del ashram. Según recorrían el denso bosque, Yudhishthir percibió señales poco favorables. Preguntó, ¿os dais cuenta de que esos pájaros y animales se dirigen hacia el sol y al mismo tiempo defecan? Eso indica la presencia de enemigos que han invadido el bosque. Regresemos al ashram. Mi corazón parece dolerse por alguna razón y tengo la mente enrarecida. Me siento como si estuviera a punto de salir volando de mi cuerpo. Los cinco hermanos regresaron de inmediato. Mientras marchaban apresuradamente entre árboles y arbustos con las armas al aire, vieron un chacal que aullaba horrorosamente. Yudhishthir todavía se preocupó más y les urgió a que marcharan más rápido. De repente llegaron al claro donde acampaban. Allí, tendida en el suelo, se encontraba Datrejika, la doncella de Draupadi, llorando a gritos. Indrasena, el activo sirviente y auriga de los pandavas, desmontó y se acercó a ella. ¿Por qué lloras? Espero que la princesa Draupadi esté bien. ¿Es posible que alguien haya sido lo suficientemente necio como para secuestrar a la bellísima dama? El hijo de Dharma está tan ansioso que está dispuesto a seguirla incluso hasta las profundidades de la tierra, las alturas de los cielos o el fondo de los océanos. ¿Quién caerá por los suelos con el cuerpo despedazado y cosido de flechas? No llores, amable muchacha, pues Panchali regresará hoy mismo y se reunirá con sus señores. Frotándose el rostro, la doncella respondió. Chayadrata, haciendo caso omiso de sus cinco esposos, cada uno de ellos similar a Indra, se la ha llevado a la fuerza. Contemplate el rastro que ha dejado el miserable y sus seguidores, no hace mucho tiempo de ello. No pueden haber llegado muy lejos. Tatreyika miró a los pándavas y suplicó. Mis señores, persíganlos rápidamente, no sea que Draupadi se vea violentamente sometida y fuera de sí se abandone a un hombre indigno de manera similar a la ofrenda ritual que se arroja a las cenizas. No permitáis que se vierta el guí en la paja o el collar de flores sagrado al crematorio. Que ningún hombre indigno toque con sus labios la resplandeciente cara de vuestra esposa, como cuando el néctar soma es lamido por un perro aprovechando el descuido del sacerdote. Yudistira respondió. Amable mujer, ve a tu cabaña y controla tu lengua. Los reyes y los príncipes que se envanecen debido a su poderío pronto caen en la alimentación. Los hermanos salieron inmediatamente tras Yayadrata. Restallaron las cuerdas de sus arcos y lanzaron ardientes suspiros como serpientes enfurecidas. Pronto vieron el polvo que levantaba el ejército de Yayadrata. Al acercarse a los soldados vieron a Dhaumya lamentándose. Yudistira apresurando a Bhima para que siguiera a Yayadrata consoló al Rishi con las siguientes palabras. Regresa, oh sacerdote, este vulgar individuo pronto será castigado. Los pándavas, como halcones descendiendo en picado sobre su presa, se abelanzaron contra el ejército de Yayadrata gritando con ferocidad. Al ver al rey Sindhu en la distancia contra Upadi en su cuadriga, su ira aumentó como fuego alimentado con aceite. Le gritaron que se detuviera y peleara. Al escuchar los atronadores gritos, los soldados de Yayadrata enloquecieron y quedaron paralizados por el terror. Yayadrata giró la cabeza y vio las cinco cuadrigas de los pándavas que venían hacia él. Le dijo a Draupadi, se acercan cinco grandes héroes, princesa, y creo que son tus maridos. Dime quién conduce cada cuadriga. Draupadi resopló iracunda. Necio, tras cometer un acto que acabará con tu vida, ¿por qué me haces tal pregunta? Aún así, como estás, al borde de la muerte me conviene contestar. Al ver a Dharma Raj con sus hermanos se han disipado todos mis temores. Draupadi señaló la principal de las cinco cuadrigas. ¿Ves ese vehículo sobre el que hay una vara con dos tambores celestiales que siempre suenan? Allí verás a un hombre delgado, de color de loro, con grandes ojos y afilada nariz. Ese es Yudistira. Es misericordioso incluso con el enemigo que solicita su amparo. Por consiguiente, te pon las armas y póstrate a sus pies si en algo estimas tu seguridad. La princesa luego señaló la cuadriga que estaba a la derecha de Yudistira. El que está sentado en esa cuadriga, que posee largos brazos y es alto como el árbol Sala, el que se muerde los labios y contrae las cejas, ese es Bricodar. Su fuerza es sobrehumana y la tierra le llama Pima. Los que le ofenden mueren. No olvida a un enemigo y siempre busca vengarse y ni un así se apacigua. Propadi prosiguió señalando a Arjuna que conducía a la izquierda de Yudistira. Ese que arde como un fuego, siempre firme en la batalla, que nunca comete crueldad alguna, que jamás abandona la virtud por temor, ansia o ira, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo, ese es mi marido, la Nanjaya. Detrás de Yudistira van los dos mellizos en sus cuadrigas doradas. Ahí está, el religioso Nakula, a quien todos sus hermanos aman como si de su vida se tratara. Es un experto espadachín y hoy le verás segar tus tropas como si fueran trigo. A su lado está Sahadeva, el más joven y el preferido de todos los pándavas. Su sabiduría y elocuencia son incomparables. Ese héroe inteligente, tan querido por Kunti, antes se metería en el fuego que diría nada contrario a la religión o la moralidad. Cheyadrata se mostró alarmado. Tropadi se rió. Ahora serás testigo de cómo tu ejército, igual que un navío cargado de joyas, se estrella contra los acantilados. Si escapas ileso de los pándavas, podrás afirmar que has vuelto a nacer. Cheyadrata lanzó órdenes a sus generales, organizando con rapidez sus fuerzas para la batalla. Los pándavas abandonaron la infantería que suplicaba a su misericordia y fueron en dirección a las cuadrigas que rodeaban a Cheyadrata. Cuando cargaron contra ellas, oscurecieron los cielos con una densa lluvia de flechas. Al ver que avanzaban, como tigres espantosos, los guerreros del ejército de Cheyadrata se descorazonaron. Bhima, blandiendo la maza, voló hacia Cheyadrata rugiendo. Kotika y los demás aurigas se apresuraron a proteger a su rey. Hicieron caer una lluvia de flechas, dardos y mazas en dirección a Bhima, pero éste siguió su camino sin detenerse. De un solo golpe con la maza mató a un gran elefante con su guía que estaba peleando delante de Cheyadrata. Con unos cuantos golpes más aplastó a catorce soldados de primera línea. Al mismo tiempo, se desembarazó de todas las armas que le lanzaban. A medida que Bhima se acercaba al rey de Sindhu, Arjuna mató 500 guerreros que le impedían el paso. Yudhisthir mató cientos más. Y Nakula avanzaba con su espada, derribando cabezas de soldado que se peleaban a la zaga del ejército, igual que un labrador esparciendo semillas. Desde su cuadriga Sahadeva lanzó feroces flechas de hierro que detuvieron a muchos de los guerreros que iban montados en elefantes. Caían como pájaros posados en un árbol. Un poderoso rey, llamado Trigarta, que se enfrentó a Yudhisthira, descendió de repente de su cuadriga y mató los cuatro caballos del rey Pandava con su maza. Yudhisthira partió el pecho de Trigarta con una afilada flecha y éste se desplomó vomitando sangre. Yudhisthira, junto con su auriga Indrasena, saltaron a la cuadriga de Sahadeva. Surata, un poderoso luchador sobre su elefante, asedió a Nakula. El elefante aplastó la cuadriga y la arrastró por todo el campo de batalla. Nakula saltó con la espada y el escudo y se enfrentó valerosamente a su enemigo. Surata se guió al elefante hacia él y la furiosa bestia se abalanzó hacia Nakula barritando. Nakula blandió la espada y cortó la trompa y colmillos del elefante. La bestia, que iba cubierta por una malla de oro, se desplomó aplastando a su guía. Nakula subió rápidamente a la cuadriga de Bhima. Bhima lanzó flechas con puntería mortal. Con una flecha de punta de media luna, mató a la auriga de Kotika y la cuadriga estalló sin orden ni concierto en el campo de batalla. Mientras el confuso Kotika procuraba recuperar el control de sus caballos, Bhima disparó una preciosa flecha emplumada y cortó la cabeza del príncipe. Al mismo tiempo, Arjuna mató a otros doce príncipes que peleaban al lado de Kotika. Miles de otros guerreros cayeron bajo las armas de los pándavas. Por el campo de batalla se esparcían los cuerpos de hombres y de animales. Muchas cuadrigas de elevados gallardetes yacían destrozadas por los suelos junto con armaduras, cascos, espadas y miembros desgajados. Lo que quedaba del ejército de Jayadrata abandonó el lugar. Muchos cuervos, halcones y chacales, todos profiriendo sonidos de contento, aparecieron para comerse la carne de los guerreros muertos. Jayadrata estaba aterrorizado. Bajó inmediatamente a Draupadi de la cuadriga y huyó hacia el bosque. Yudhishtira le dijo a Sahadeva que llevara a Draupadi a su cuadriga, mientras Bhima seguía matando a los soldados en retirada. Arjuna, sin embargo, detuvo a su hermano. ¿Qué sacarás matando a esos pobres soldados? Temen por sus vidas y no saben hacia dónde huir. Yudhishtira le dijo, déjalos y persigue a Jayadrata. Bhima estuvo de acuerdo. Dirigiéndose a Yudhishtira le dijo, Oh rey, el ejército ha sido vencido y su dirigente ha escapado. Si así lo deseas, ve con los mellizos y regresa con Draupadi al santuario. Arjuna y yo nos ocuparemos de Jayadrata. No sobrevivirá, aunque acuda a Indra en busca de protección. Yudhishtira respondió, Oh, el de vigorosos brazos debe recordar que es el esposo de nuestra hermana Dushala, la hija de Gandhari. Por lo tanto, no lo mates. Draupadi se enfureció al oír las palabras de Yudhishtira y le dijo a Bhima, Si quieres complacerme, no perdones a ese infame y despreciable rey de Sindhu. Un enemigo que rapta a la esposa o que te arrebata el reino nunca ha de ser perdonado en la batalla, aunque suplique tu misericordia. Yudhishtira consoló a Draupadi y regresó con ella al santuario. Bhima y Arjuna se dirigieron de inmediato al bosque tras Jayadrata. El rey de Sindhu ya había recorrido unos tres kilómetros. Arjuna sacó cuatro flechas y pronunció mantras mientras las disponía en el arco. Tensando el Gandiva hasta hacerlo parecer un círculo, lanzó las flechas. Se apresuraron por los aires y por encima de las copas de los árboles, recorriendo los tres kilómetros y derribando los cuatro caballos de Jayadrata. El rey cayó de la cuádriga asustado. Levantándose, corrió, mientras se tambaleaba, a esconderse entre los arbustos en la zona más recóndita del bosque. Arjuna, aproximándosele con rapidez, gritó, Oh, rey de Sindhu, ¿con qué poder os has de raptar a nuestra esposa? Levántate y lucha. No es digno de ti el huir dejando que tus seguidores se enfrenten al enemigo. Jayadrata no volvió la cabeza. Bhima saltó de su cuádriga y se dirigió hacia él con los ojos enrojecidos por la furia. Rápidamente atrapó al aterrorizado rey y lo retuvo violentamente por los cabellos. Arjuna gritó, No lo mates. Y Bhima, que estaba a punto de propinarle un fuerte golpe, bajó el puño. Dejó caer a Jayadrata al suelo y le dio una patada en la cabeza. Cuando el confuso rey trataba de ponerse en pie, Bhima volvió a derribarlo, golpeándole la cabeza y el pecho con sus puños y rodillas. Jayadrata quedó inconsciente. Y Bhima lo arrastró hasta donde se encontraba Arjuna. Con los dientes apretados, Bhima dijo, Este cometió un crimen atroz y no merece seguir con vida, pero como Yudhishthir nos lo ha ordenado, ¿qué podemos hacer? El rey siempre es misericordioso e indulgente. Bhima miró con desprecio a Jayadrata, que estaba recobrando la conciencia. El pándava reflexionó sobre el mejor modo de castigarle, sacó de su aljaba una flecha de afilada punta y le afeitó la cabeza a Jayadrata dejando solamente cinco mechones. Para un chatria, ese tratamiento equivalía a la muerte. Significaba que había sido derrotado y humillado a manos de un poderoso enemigo, pero dejado con vida. Era mejor morir en la batalla que sufrir tal humillación y a Jayadrata le consumió la vergüenza. Bhima lo dejó caer al suelo y exclamó, Necio, si quieres seguir con vida, escucha lo que voy a decirte. A partir de hoy, allá donde vayas declararás ser el esclavo de los pándavas. Esa es la costumbre imperante. Jayadrata se sentó en el suelo con la cabeza agacha. Que así sea, replicó, temblando. Bhima levantó al rey y lo empujó hacia la cuadriga de Arjuna. ¡Súbete! le ordenó. Te llevaremos ante Yudhishtira para recibir sus órdenes. Condujeron hasta el santuario y encontraron a Yudhishtir sentado con un grupo de brahmanes. Bhima arrastró a Jayadrata desde la cuadriga e hizo que se postrara ante Yudhishtira. Aquí está el miserable que ofendió a Draupadi. Dile a la princesa que este hombre vil es ahora nuestro esclavo. ¡Suéltalo! le dijo Yudhishtira sonriendo. Draupadi salió de su caballa y vio al desaliñado Jayadrata tendido en el suelo delante de Yudhishtira. La compasiva princesa, pensando en su prima Dushala, dijo ¡Sí! le perdonaremos la vida. Bhima ya le ha castigado lo justo y ahora es nuestro esclavo. ¡Libérale! Bhima le dijo a Jayadrata que se fuera. El rey de Sindu, superado por la angustia y la vergüenza, se inclinó ante Yudhishtira y los brahmanes y se levantó dispuesto a irse. Yudhishtira dijo, eres libre. Esta vez te dejo ir, pero no vuelvas a cometer un acto tan vil de nuevo. Aunque debilitada y sin fuerzas trataste de llevarte a la esposa de otro a la fuerza. Al ver la penosa situación de Jayadrata, Yudhishtira sintió compasión. Levantó la mano dispuesta para bendecir y dijo ¡Que tu corazón crezca en virtud! ¡Ve en paz con tus seguidores! ¡Nunca vuelvas a llevar a cabo un acto impío de tal calibre! Jayadrata marchó del santuario atormentado. En lo único que podía pensar era en el modo de vengarse de los pándavas. Comprendiendo que nunca podría vencerles en batalla, decidió hacer un voto de ascetismo para satisfacer a Shiva. Si la gran deidad le concedía poder, entonces sería capaz de derrotar a cualquier enemigo, incluso a los poderosos pándavas. El rey Sindu llegó hasta las orillas del Ganges y se sentó a meditar. Durante mucho tiempo, Jayadrata llevó a cabo austeridades sin comer otra cosa que hojas y siempre absorto orando a Shiva. Con el tiempo, se le apareció el dios que le preguntó ¿Qué deseas? El ahora feliz rey replicó ¡Ser capaz de derrotar en batalla a los cinco pándavas sentados en sus cuadrigas! Shiva sonrió No va a poder ser Los pándavas son inconquistables pues están bajo la protección de Krishna y tan siquiera yo podría acabar con ellos. Por consiguiente, tu deseo es imposible de cumplir Pero puedo otorgarte lo siguiente Con excepción de Arjuna que es la encarnación del invencible Nara Serás capaz de frenarlos a cada uno de los restantes en una sola ocasión Tras otorgarle esa bendición Shiva desapareció permitiendo que Jayadrata regresara a su reino deseoso de que llegara el día en que podría cumplir la bendición obtenida Sincupebra Sincupebra Sincupebra